Previo a la elección de autoridades municipales en Santa María Atzompa a realizarse el próximo 27 de noviembre, Porfirio Hernández Hernández, habitante de este municipio, hizo un llamado a las autoridades estatales para que garanticen las condiciones para el desarrollo del proceso electoral, el cual calificó como foco rojo. El también aspirante a candidato a la presidencia municipal en Santa María Atzompa hizo un llamado a la ciudadanía y a la opinión pública a conocer las irregularidades en las que se desarrolla esta contienda. Les comentaba a los compañeros que un día antes de la elección han habido hechos violentos, han quemado mototaxis y creo eso es para sembrar el pánico y no veo correcto que se esté desarrollando en ese sentido esta elección. Pedimos al señor gobernador que voltee a ver esta situación porque si es un foco rojo que puede complicarse. Hechos violentos sobre todo porque no se crearon las condiciones apropiadas para este proceso electoral. Considero que desde la elaboración de la convocatoria debió haber sido apegada a derecho, sin embargo no se hizo, se empezaron a poner muchos candados, muchas situaciones donde con esos elementos dejaban fuera a muchos candidatos que querían participar para este proceso electoral. Fue el presidente municipal, posteriormente Jaime López es el actual presidente municipal de Santa María Atzompa y ya desafortunadamente ahorita también el consejo electoral ya se dejó llevar por esa inercia del presidente y están cayendo en muchas irregularidades. Acusó a Jaime Francisco López García, actual presidente municipal de Santa María Atzompa, de obstaculizar la participación de candidatos mediante la implementación de candados que no deberían existir, entre ellos ser originario de este municipio o ha vecindado desde hace cinco años cuando en la asamblea comunitaria se había acordado eliminar estos términos. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.